¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? Ahora sí, vamos a ver lo que son las escalas menores Ya vieron los otros dos videos Ya vieron que está súper sencillo Y ahora vamos a ver cómo sacar las escalas menores Si ya tienen entrenado lo de las escalas mayores Les va a ser súper simple Porque prácticamente va a ser lo mismo Van a cambiar algunas cosas Pero es prácticamente the same shit The same fucking shit Así que bueno, vamos a ver qué onda con las escalas menores Entonces ahora para las menores vamos a usar las dos fórmulas La de sostenidos, que es la de fa o sol re la mi si Y la de los bemoles, que es la de si mi la re sol do fa Así que bueno, en el caso de las escalas menores Simplemente vamos a decir Vamos a sacar la escala de re menor Por ejemplo Entonces, lo único que vamos a hacer es que A partir de la nota que queremos sacar la escala menor Nos vamos a ir una tercera menor ascendente Que es un tono y medio de distancia hacia arriba ¿No? Hacia una tercera En este caso hacia fa ¿No? La tercera de re es fa Entonces nos vamos a ir a fa Y entonces lo único que vamos a hacer Es que si caemos en una nota que es natural En este caso caemos en fa que es natural Entonces va a tener las alteraciones La escala menor de re De la escala mayor de fa Que si recuerdan La escala mayor de fa Es de las que nos aprendimos de memoria Y tiene si bemol ¿No? Es la única alteración Entonces la única alteración en la escala de re Es si bemol ¿No? Entonces es de re a re con si bemol Entonces ya sabiendo esto Siempre van a hacer lo mismo Van a partir de la nota Que quieren sacar la escala menor Ir una tercera menor ascendente Tono y medio hacia arriba Obviamente cayendo a una tercera Tono y medio hacia una tercera Es una tercera menor Entonces ahora por ejemplo Si queremos la escala de sol menor Para que también vean la otra posibilidad Entonces lo que van a hacer Es que van a ir una tercera menor ascendente A partir de sol Una tercera menor ascendente Sería si bemol ¿No? Uno Un tono y medio O sea Un tono de sol a la Y medio tono de la a si bemol Y es una tercera Porque estamos en si bemol ¿Vale? Entonces De sol a si es una tercera Pero para que sea tercera menor Entonces si bemol Y ahora A partir de esa nota Como caímos en una nota bemol Vamos a usar nuestra estructura de las bemoles Si mi la re soldo fa Que la vamos a ver al revés Entonces ahora lo que vamos a hacer En caso de que caigamos en una nota que es bemol Nos vamos a ir una nota después en nuestra fórmula Como en el caso que ya vimos en el video pasado De la estructura con bemoles Entonces nos vamos a partir de si bemol Nos vamos una después de si bemol Entonces nuestra estructura es si mi la re soldo fa Entonces ahora nos vamos a ir de si hasta el mi ¿No? Porque es si mi Nos pasamos una después del si bemol Entonces las alteraciones de la escala de sol menor Son si bemol y mi bemol ¿Ok? No sé si ya se entendió Pero vamos a hacer otras dos Para que más o menos la calen Entonces por ejemplo Si quieren la escala de do menor Entonces a partir de do Nos vamos una tercera menor ascendente Que sería mi bemol ¿No? De do a re Tenemos un tono De re a mi Tenemos otro tono Queremos tono y medio Bajamos medio tono Ya estamos en mi bemol ¿Vale? Entonces tono y medio ascendente A partir de do Que es la escala menor que queremos sacar La de do menor Entonces ahora como caemos en un bemol Vamos a hacer lo mismo En la estructura de bemoles Si mi la resuelto fa Nos saltamos una después del mi bemol Que es la nota tercera menor ascendente A partir de do A la que estamos cayendo Entonces nuestros bemoles Serían si mi y la bemol Si mi y la bemol Son las alteraciones de la escala menor de do Si mi y la bemoles ¿Vale? Entonces en el caso otra vez De que caigamos una natural Simplemente usamos la escala mayor De esa nota natural ¿Vale? Entonces en el caso por ejemplo En el caso por ejemplo de mi menor Entonces mi menor Una tercera menor ascendente Vamos de mi a fa Hay medio tono ¿No? Aquí hay medio tono No tenemos una nota negra aquí Las únicas Digamos los únicos pasos Donde ya por ende es medio tono Si no lo sabían Es que no hay nota negra Es en el caso de mi a fa Y de si a do ¿Ok? En todas las demás siempre hay Un tono de distancia Porque subdivide entre dos notas Esta notita negra O esta tecla negra Que es un semitono ¿No? Entonces aquí en este caso La escala menor de mi Sería en este caso La escala mayor de sol ¿Por qué? Porque si me voy de mi Una tercera menor ascendente Tono y medio De mi a fa Tengo medio tono De fa a sol Ya tengo un tono Ya es tono y medio A la tercera Y caigo en una nota natural Que es sol Entonces en este caso Como no es una nota bemol Voy a usar la estructura De los sostenidos Y por ende Entonces saco La escala mayor de sol Que si usan la otra fórmula Mentalmente Entonces ahora De sol Me detengo en la de fa Do sol relami si En la fórmula de fa Do sol relami si Me detengo una nota Antes de sol Que cuál es fa Entonces En mi fórmula La primera nota es fa Fa Y ahí me detengo Ese es mi sostenido De la escala mayor de sol Por lo tanto También es Mi alteración En la escala menor De mi Ok Entonces mi menor Tiene fa sostenido Vale Una más Por ejemplo En el caso De la escala De si menor Por ejemplo De si menor Cuál es su tercera menor Ascendente Es re De si a do Hay medio tono De do a re Hay un tono Ya tenemos tono y medio Tercera menor Ascendente Entonces La escala mayor Natural De re Si yo uso la fórmula Me detengo una nota Antes que es do Fa Do Y entonces Ya tengo las alteraciones De la escala menor De si La escala menor de si Tiene fa Y do Sostenidos En el caso Por ejemplo Otra vez Una con bemol En el caso De la de fa menor La escala de fa menor Entonces De fa A donde Hay una tercera menor Ascendente Entonces De fa A sol Hay un tono De sol A la Hay otro tono Son dos tonos Y necesito tono y medio En la tercera Entonces Bajo medio tono A El la bemol Entonces De fa A la bemol Es una tercera menor Ascendente Y entonces Ahora en mi fórmula De bemoles Si mi la Resueldo fa Me voy a saltar Una Después de la bemol Entonces Mis alteraciones En bemol De la escala De fa menor Entonces Serían Si mi la Y re Porque me paso Una más Entonces si mi la Y re Son las alteraciones Serían si mi la Y re bemoles Son las alteraciones Que tiene la escala De fa menor Al principio Parece un poco Complicado Pero de verdad Si se aprenden Fa Do sol Regla Mi si Si mi la Resueldo fa Las reglas Que seguir Los pasos A seguir En menos de una Semana Como ya les había Dicho Van a tenerlo Mentalmente El proceso Rapidísimo Súper Eficiente Y ya no van a Tener ningún Problema En construir Escalas Mayores Y escalas Menores Ya con eso Tienen absolutamente Todas las escalas En su cabeza Y si no se las Aprenden de memoria Porque evidentemente También aprender Todas de memoria Puede ser muy tedioso Es otra forma Pero con esta Fórmula Así Van a poder sacar Todas las escalas Entonces espero Que les haya servido Espero que les guste Y pronto les voy a subir Unos videos Para saber cómo aplicar Ahora esta parte De las escalas En la armonía Y cómo poder empezar A hacer progresiones Armónicas Un poco más Interesantes Y cómo partir También De empezar A hacer Digamos Acordes Y progresiones Armónicas Y bueno Otras cosas También Todo lo que quieran Saber de teoría Musical Digo Al menos Lo que yo sepa Se los puedo También pasar Les puedo hacer Unos videos Chidos Así que nada más Escríbanmelo En los comentarios Y acuérdense De suscribirse De darle like Y de comentar Todo lo que puedan Para que el algoritmo Promocione más Los pinches videos Y no nos deje Escondidos por ahí Rezagados Así que bueno Chidez Pandilla Espero que les haya gustado Y pronto también Vamos a aplicar esto Ya directamente A Ableton En una producción También De Progressive House Así que bueno Me estoy aguantando Carnalito A esa parte A darles un poquito De la teoría también Para después Abordar un poquito más De una maqueta De Progressive House Así que bueno Chidez Que tengan buen fin de semana Pandilla Nos vemos ¡Vamos!